Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y hoy en este video vamos a hablar de una de las herramientas más importantes para hacer email marketing, porque a pesar de lo que muchas personas creen, todavía el email marketing funciona muy bien cuando lo hacemos de la manera apropiada. Yo suelo utilizar varias herramientas, pero hoy vamos a hacer un tutorial específicamente de MailChimp, que es una de las principales y más conocidas herramientas para hacer email marketing y te voy a mostrar cómo funciona rápidamente. Bueno, aquí ya me encuentro en el sitio web de MailChimp. Hoy nos vamos a enfocar en email marketing, pero esto tiene muchas otras aplicaciones, tiene por ejemplo para enviar mensajes de texto, tiene aplicaciones para crear una landing page, por ejemplo para vender un producto o un servicio y muchas otras cosas más, pero hoy nos vamos a enfocar en email marketing. Vamos a mirar acá los precios, esto tiene una opción gratuita para siempre. La ventaja es que si estás empezando y tienes hasta 500 suscriptores en tu lista de correo, esta aplicación es gratuita. Me voy a mover un poquito acá en la pantalla para que lo veamos mejor. Entonces, fíjate, la lista de suscriptores, fíjate, puede tener hasta 500 personas, o sea, tú puedes tener 500 personas en tu lista de correos y puedes enviar hasta 1000 correos electrónicos. Esto quiere decir que si la lista tiene 500 suscriptores, tú vas a poder enviar dos correos en el mes. También vas a tener la posibilidad de tener una sola audiencia o un solo público, a diferencia de otros planes donde puedes tener 3, 5 o ilimitado. Los públicos es, digamos, si yo tengo clientes en dos ciudades, en Bogotá y en Lima, pues yo quiero tener dos audiencias separadas para que la comunicación sea directa cuando lo necesite únicamente contactarme con las personas de Lima y cuando lo necesite únicamente contactarme con las personas de Bogotá. Esos son los públicos. Acá solo vas a poder tener uno, pero digamos que para empezar está bastante bien. Tienes plantillas de correo prediseñadas para obviamente que el correo se vea más llamativo. En fin, entonces vamos a suscribirnos acá de forma gratuita. Si tú en un momento necesitas una lista más grande porque tu audiencia está creciendo o necesitas tener varios públicos, pues pagas un plan dependiendo de tu necesidades. Acá nos vamos a registrar con un correo. Yo les recomiendo, ojalá que utilicen un correo profesional. Es mucho mejor, pero si no, pues también lo pueden hacer con Gmail, con Hotmail, pero digamos que el correo profesional hace que cuando las personas vean el mensaje se perciba más profesional. Entonces eso funciona muy, muy bien. Acá voy a poner el correo. Es un correo profesional. Este correo únicamente lo voy a utilizar para hacer esta demostración acá. Entonces, bueno, correo electrónico, nombre de usuario, el nombre de usuario, digamos que el sistema me recomienda que tenga el mismo correo electrónico como nombre de usuario. Y listo. Acá voy a poner una clave. Esa clave debe ser segura, debe tener mayúsculas, minúsculas, ojalá símbolos, en fin. Acá marcamos esta opción. Le decimos registrarse y ahí ya estamos creando la cuenta. El proceso de creación de cuenta es muy, muy sencillo y muy intuitivo. Acá dice comprueba tu correo. Hemos enviado un mensaje al correo con el que me registré para activar la cuenta. Entonces voy a mi correo. Acá activo la cuenta de MailChimp. Eso lo hago con este botón que dice activar la cuenta. Esperamos un momento y acá ya se está realizando la activación y la creación de la cuenta. Solamente la primera vez que accedas nos va a pedir unos datos adicionales para la configuración. Ahí se está pues como creando todo el proceso de creación de la cuenta. Y aquí nos va a pedir unos datos que sólo vamos a tener la posibilidad de, digamos que nos los va a pedir la primera vez, pero luego si necesitamos cambiarlos o ajustarlos, lo vamos a poder hacer. Entonces acá voy a poner mis datos. Listo. Acá vamos a poner el número de teléfono. Fíjate que acá voy a ponerle denominación social. Puede ser señor, señora, doctor, doctora, ingeniero, lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Acá número de teléfono. Voy a poner un número de teléfono. Listo. Y vamos a decirle siguiente. El número de teléfono es opcional. Acá la dirección. Entonces voy a poner la dirección de la oficina. Listo. Acá vamos a poner la ciudad, el código postal, el país y vamos a dar clic en siguiente. Es un paso a paso muy muy sencillo. ¿Cuál es tu objetivo principal con MailChimp? Digamos que sea enviar mensajes de correo útiles, impulsar las ventas, en fin. Selecciona la opción que más se acomode a sus necesidades. Y siguiente. Genial. ¿Qué quieres probar primero? Vamos a enfocarnos hoy en correo electrónico. Entonces vamos a seleccionar esa opción, correo electrónico, y le digo siguiente. ¿Cuántos suscriptores de correo tienes? Si tienes menos de 500, acá lo puedes ingresar o acabo de empezar, dependiendo de tus necesidades, o si corresponde a alguna de las otras opciones, pues las ingresas. Pero ya sabes que si tienes más de 500 personas en tu lista de correos, necesitas empezar con un plan pago. Entonces vamos a dar siguiente. ¿Cómo vendes productos a tus clientes? Entonces le voy a decir, digamos que en redes sociales. Acá esto depende de tus necesidades específicamente. Acá vamos a poner nuestro sitio web. Listo. Vamos a dar siguiente. ¿Cómo podemos contactarnos contigo? Vamos a poner acá la opción que más nos interese. Y siguiente. Acá ya quedó. Entonces, la primera vez nos va a decir, bueno, ¿cuál plan va a comprar? Yo puedo iniciar una prueba gratuita con cualquiera de los planes, o continuar con el plan free, que es el que es para siempre gratis. Entonces acá dice, ¿estás en proceso? Vamos. Acá ya prácticamente tengo configurada la cuenta. Fíjate que es muy fácil de entender, pues como tal, la plataforma. Bueno, acá al lado izquierdo tengo los diferentes menús para utilizar las diferentes funciones que tiene MailChimp. Acá en campañas vamos a encontrar las opciones para poder enviar correos masivos. Recuerden que cuando yo envío, por ejemplo, un correo a un grupo de personas, a una audiencia que yo ya tenga creada, eso es una campaña. Yo puedo desde acá revisar las campañas anteriores y cosas así. Tengo las audiencias, son los públicos o las personas que hacen parte de mi lista de correos electrónicos. Y esto tiene otras funciones más, como les mencionaba. Tiene automatizaciones, tiene analíticas para analizar el desempeño de nuestros correos electrónicos, de nuestros sitios web. En fin, esto tiene una aplicación para crear websites, de pronto si necesitas una landing page, ese tipo de cosas. Y bueno, otras funciones, pero hoy nos vamos a enfocar en correos. Entonces, como nos vamos a enfocar en correos, vamos a trabajar el menú campañas, campaigns, acá o el menú audiencias. Estos son los dos que vamos a utilizar el día de hoy. Voy a empezar acá por audiencia, listo. Y la primera vez que tú entras acá, tienes la posibilidad de agregar tus contactos. Esto está todavía en inglés, digamos. Hay partes que aparecen en español, otras partes en inglés. No hay ningún problema porque es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Entonces, acá yo, con este botón verde que tengo por acá, le voy a dar Add Your Contacts. Y acá vamos a agregar los contactos que ya tenemos creados. Entonces, esos contactos es importante que no los hayas comprado. Eso es fundamental. No compres bases de datos porque eso no va a funcionar. La idea es que tú vayas recopilando los correos electrónicos de los prospectos o de los clientes. Y si ellos te autorizaron para enviarles correos, utilices este tipo de aplicaciones porque o si no, no va a funcionar. Entonces, hay varias formas para, digamos, que importar los contactos. Uno es subir un archivo en Excel. Por ejemplo, yo puedo subir un archivo en formato CSV. Es esta segunda opción que vemos acá. CSV es un formato que tiene Excel. Cuando tú guardas en Excel, lo puedes guardar en formato CSV. La que más me parece fácil a mí es esta que dice copiar y pegar. Entonces, ¿cómo se copia y se pega una lista de correos? Es muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo acá, en una columna, tengo el nombre de la persona. Digamos que se llama Juan Pérez. Y en otra tengo el correo. Entonces, tengo juanpérez.com. Digamos, acá tengo una que se llama Ana García. Entonces, acá pongo Ana García. O Ana G. Arroba Gmail.com. Y así expresivamente. Y acá, digamos que tengo una que se llama Pedro. No tengo el apellido, sino solo el nombre. Entonces, acabo de poner una que llamo pedero14.com. Entonces, supongamos que esa es mi lista de correos. Si tienes también el número de teléfono, el número de teléfono lo puedes poner en una tercera columna. Y yo te recomiendo que utilices entonces el código del país. Si fuera, por ejemplo, Colombia sería 57. Y a continuación, el número del teléfono móvil. Acabas de poner el teléfono móvil. Y así sucesivamente. Si solo tienes el nombre y el correo electrónico, no hace falta nada más para empezar. ¿Por qué es importante el número de teléfono? Porque eventualmente te serviría, por ejemplo, para enviar notificaciones por SMS o cosas así. Pero por el momento, enfoquémonos solo en correo electrónico. Entonces, seleccionas las dos columnas, digamos, nombres y los correos electrónicos. Los vas a copiar, clic derecho, copiar y vas acá. Y con la tercera opción, la vas a seleccionar y vamos a darle continuar. Y acá nos da las opciones para copiar y pegar. Entonces, yo lo pego. Queda de esta manera. Y cuando yo le digo continuar, acá con el botón verde, me dice selección un estado para las personas que está importando. Entonces, yo le voy a decir que aparecen como suscriptores. Entonces, acá dejo esto como viene por defecto. Marco esta casilla para que se actualice un contacto en caso de que ya exista. Yo quiero que se actualicen los datos. Entonces, lo vamos a dejar así. Continuar. Listo. Acá, esto nos permite ponerle, por ejemplo, etiquetas a los contactos. Yo lo voy a dejar como viene por defecto. Lo voy a dar continuar. Entonces, acá, esto ya ha reconocido la dirección de correo electrónico. Fíjense que la columna de la derecha ya la reconoce como el correo electrónico. La primera columna dice no reconocida. Pero si yo le doy clic ahí, me da la posibilidad de escoger. Entonces, yo le puedo poner que se corresponde al nombre, al apellido. En fin, yo como puse nombre y apellido, pues voy a dejarlo con esta opción de First Name. Porque, bueno, puse las dos cosas. Igual no pasa nada si lo dejas de esta forma. Y le digo confirmar. Y acá le damos finalizar la importación. Y acá le voy a decir, le voy a decir completar la importación. Entonces, dice que tres contactos van a ser importados. Y listo. Entonces, si yo regreso con el símbolo del monito que tenemos en la parte superior izquierda. Yo voy a regresar siempre, siempre, siempre a la pantalla principal. Acá dice, fíjate que tengo mi audiencia, tiene cuatro contactos. Y cuatro de ellos están suscritos o son suscriptores. Listo. Y para crear los correos electrónicos, vamos acá a campaigns, a campañas. Y vamos a crear una nueva campaña. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Lo puedo hacer acá con el Campaign Manager. O fíjense que arriba a la derecha tengo uno que dice Create Campaign. Crear una campaña. Vamos a dar clic en ese botón para crear la campaña. Entonces, al estar acá, ya vamos a escoger la opción de Regular E-mail. Porque vamos a enviar un correo a nuestra lista de suscriptores que ya agregamos. Y acá con esta opción vamos a diseñar el correo. Entonces, vamos a decirle Design E-mail. Escogemos esta primera opción. Y vamos a empezar, digamos, a través de un asistente a crear nuestro correo electrónico de una forma muy sencilla y muy intuitiva. Acá yo tengo unas plantillas que voy a poder utilizar. Tengo un constructor que está en beta que utiliza inteligencia artificial. Y un constructor clásico. Me voy a ir por el momento por el constructor clásico. Igual, si quieren probar el otro, está muy bien. Yo no lo suelo utilizar en este momento porque todavía está en beta. No está completamente desarrollado. O digamos que hay cosas que todavía están trabajando y en proceso. Por eso voy a usar el constructor clásico. Entonces, escogemos esta opción y esto funciona de una manera muy, muy intuitiva. Lo primero es que vas a tener unas plantillas. Fíjate que yo puedo buscar el diseño que más se adapte a lo que yo necesito. Entonces, acá cuando yo muevo el cursor y voy pasando por encima, en algunos casos no sale nada. Eso quiere decir que tú puedes utilizar esa plantilla. Digamos, esta primera que tengo por aquí. Esta otra que tengo por acá. Esta otra, pero cuando paso el cursor y dice Upgrade to Use, es que yo tengo que estar en un plan pago para poder utilizar esa plantilla. Voy a usar una que sea sencilla, simple, pues digamos para que veas más o menos cómo funciona. Voy a escoger esta que dice, por ejemplo, una columna. Y cuando yo la selecciono, básicamente empieza a organizar el email. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de una forma muy sencilla. A la derecha, por acá, al lado donde yo me encuentro en la pantalla, aparecen unas herramientas. Entonces, voy a moverme un poquito para arriba para poder visualizar de una forma más clara. Entonces, acá tengo texto, tengo imágenes, botones de social media, en fin. Acá tengo opciones diferentes para el diseño de mi correo. Si yo necesito, por ejemplo, cambiar este texto, yo simplemente voy a dar clic acá en este lápiz y voy a empezar a escribir mi correo electrónico. Entonces, supongamos que fuera una promoción de verano. Entonces, voy a poner acá un subtítulo. Obviamente, acá en la parte superior yo tengo unas herramientas como si fuera un Word. Fíjense que esto es muy intuitivo. Le puedo poner colores, le puedo poner negrillas, en fin. Básicamente, como si fuera un Word, cambiar la fuente, cosas así. Acá voy a escribir el mensaje o voy a escribir el correo electrónico que quiero enviarle a la lista de suscriptores que yo ya agregué previamente. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, aprovechan la promo de verano para en ropa para hombres. Obviamente, este correo tiene que estar bien desarrollado. Lo ideal es que lo escribas, que revises muy bien la ortografía, ese tipo de cosas. Y ojalá que lo redactes de una manera que sea muy llamativa para cautivar la atención de las personas. Entonces, cuando yo ya tengo este bloque, ya lo tengo completamente listo. Hay varias opciones para yo salir de acá. La primera es esta que dice Save and Close para salvar y cerrar. Yo también tengo la posibilidad de darle clic en otro elemento, por ejemplo, acá con el lápizito para cambiar el logo. Entonces, simplemente le doy Save and Close. Si yo quisiera cambiar esto de los logos de las redes sociales, simplemente doy nuevamente clic en el loguito y acá voy a poner los links a mis redes sociales. Si, digamos, yo no tuviera Twitter, pues elimino Twitter. Si yo sí tengo Facebook, pues acá completo la URL de mi Facebook. Acá tengo el website, entonces voy a poner la URL de mi sitio web y así sucesivamente. Si yo necesito agregar alguna otra red social, con este botón lo voy a poder hacer. Fíjate que acá me da la opción de agregar Spotify, un website, de agregar Google, no sé, Pinterest, Instagram, en fin, diferentes opciones. Entonces, obviamente te vas a quedar únicamente con las que tengas listo. Esta última opción ya viene por defecto siempre. Yo a veces la elimino, pero de todas maneras quiero que sepas que cuando tú envíes un email, en la parte inferior siempre va a haber un texto que le va a permitir a las personas cancelar la suscripción a tu lista. Porque si la gente te dio autorización, pero en determinado momento ya no quieren seguir recibiendo tus correos, por ley en las diferentes partes del mundo deben tener un link para que se cancelen la lista y eso lo pone MailChimp de forma automática. Entonces no te preocupes por eso, yo lo elimino, pero pues MailChimp va a poner un mensaje en la parte inferior de tu correo. Entonces, ¿qué otra cosa quiero yo hacer? Vamos a salvar y cerrar acá con este botón que tengo abajo que dice Save and Close. Acá lo vemos, Save and Close. Listo, y digamos que yo estoy haciendo el diseño. Acá ya vamos a agregar el logo, pero yo quisiera una imagen adicional. Entonces yo cojo acá el elemento imagen y lo arrastro. Y fíjense que donde se pone la sombra azul, yo me estoy desplazando y veo una sombra azul que se mueve en la pantalla. Ahí es donde va a quedar la imagen. Entonces yo suelto y ahí ya queda el tema de la imagen. Entonces acá yo tengo la opción de Browse para buscar. Entonces le digo Browse. Y yo tengo acá, esto es una biblioteca de imágenes que yo he utilizado anteriormente. Como esta es una nueva cuenta, pues no aparece nada. Y si yo le digo, voy por acá donde yo me encuentro, en la parte superior derecha, dice Upload. Entonces yo le doy clic ahí y ahí tengo la posibilidad de buscar imágenes que yo tenga guardados en mi computador. Entonces voy a buscar, digamos, no sé, cualquier cosa. Entonces el programa lo sube, listo. Acá ya lo coloca. Tú tienes la posibilidad de arrastrarlo con esta opción que es una crucecita. La arrastras, la subes, la bajas, en fin. Bien, acá yo le puedo decir Save and Close. Y si yo necesitar agregar, no sé, cualquier otro elemento, por ejemplo un texto. Pues cojo el texto acá y lo arrastro y lo coloco donde yo necesite ponerlo. Acá ya me quedó el nuevo bloque de texto. Y para cambiarlo simplemente empiezo a escribir y ahí ya modifico el texto. Listo. Save and Close acá. Si quiero eliminar algún bloque, lo puedo hacer, por ejemplo, con la caneca. Voy a ahorrar este logo que tenemos por aquí. Un momento. Voy a ahorrar esta opción de logo. Ya sabemos cómo se agrega una imagen. De una forma muy sencilla, como lo hicimos aquí. Voy a ahorrar este otro que tengo por acá. Digamos que yo ya terminé el diseño como tal de mi correo electrónico. Recuerden que pueden utilizar código, imágenes. Bueno, todas estas opciones que tenemos por acá para que el diseño nos quede muy bonito. Cuando ya acabaste el diseño como tal, le vas a decir continuar con el botón que tenemos arriba a la derecha. Y yo le voy a decir, bueno, acá me pregunta si quiero que el constructor clásico o el editor clásico, que es este que vamos viendo, funcione como editor por defecto. Le voy a decir que después voy a escoger esto y pues simplemente ahí me va a dejar pasar. Y listo. Bueno, entonces acá me va a llevar por un paso a paso para ya finalmente enviar el correo electrónico. Yo ya subí las personas de mi lista, ya subí el contenido, ya edité el correo electrónico. Acá dice que se va a enviar a todos los suscriptores y son cuatro suscriptores. Acá me lo está confirmando. Acá dice de parte de quién va el correo. Entonces dice de parte de Cristian y esta es mi dirección de correo electrónico. Acá el asunto. Entonces yo le puedo decir agregar un asunto. Recuerda que el asunto depende que las personas abran el correo electrónico. Este que dice Subject Required es el que es el asunto como tal. Este que dice Preview no es tan relevante. Es más importante este de aquí y de hecho no nos va a dejar pasar si no ponemos un asunto. El asunto debe diseñarse o debe pensarse muy bien para que sea muy llamativo. Lo ideal es que para que algunos sistemas de correo como Gmail, como Hotmail no lo manden al spam. Evites poner digamos que como oferta, poner palabras que suelen como spam. Oferta, gran promoción, ese tipo de cosas. De pronto en el asunto no lo recomiendo. Si digamos tú tienes un artículo o algo que llama mucho la atención. Voy a poner por ejemplo algo como últimas unidades disponibles. Vamos a colocarlo acá. Últimas unidades disponibles en la colección de verano. Listo. Acá le puedo poner un guión y puedo poner por ejemplo aprovecha nuestros precios bajos. Finalmente estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que hay una oferta, una promoción. Pero no estamos poniendo la palabra oferta, promoción. Porque como les digo muchas veces Gmail, Hotmail y los correos electrónicos en general lo van a mandar a la carpeta de spam cuando utilizas ese tipo de palabras. Obviamente este asunto está un poco largo. Me excedí un poquito. Acá dice que puedo poner hasta 61 caracteres más. Sin embargo los asuntos deben ser muy puntuales. Yo pondría últimas unidades disponibles en la colección de verano. Listo. Ahí ya la gente sabe que hay una promoción o algo así. Igual acá tengo la posibilidad por ejemplo de agregar un emoji. Y los emojis yo los suelo utilizar porque visualmente llaman la atención. Entonces si yo voy a vender, no sé, ropa para hombre. Acá puedo buscar un emoji de un hombre. O si es maquillaje puedo buscar un emoji de maquillaje, un emoji de mujer o algo así. O puedo buscar algo más genérico como, no sé, un cohete, una carita feliz, lo que sea. O sea, simplemente esto va a llamar la atención y pues si utilizas uno o dos emojis. Eso va a hacer que la gente fije la mirada más fácilmente en una lista de correos muy, muy larga. Entonces vamos a darle salvar acá. Ya tenemos el asunto. Listo. Entonces acá ya dice para los suscriptores, para los cuatro suscriptores. En tu caso podrían ser 100, 200, 500, las que sean. De parte de quién va, de parte de Cristian. El asunto, así se vería el asunto aproximadamente. Y el contenido, ya lo diseñé. Y cuando yo le doy Send o Enviar, acá en la parte superior derecha, Send. Entonces dice, estás a punto de enviar el correo a cuatro suscriptores. Entonces le va a decir Send Now para enviar ahora. Fíjate que acá hay una opción que dice Schedule. Que acá, Schedule. Esto es para programar el correo para después. O este es para finalizar el correo después. Dejarlo como un borrador y terminarlo después. Pues yo normalmente lo diseño y lo envío de una vez. Entonces le digo Send Now. Y acá el correo ya se está enviando. Entonces esto es muy, muy interesante. Funciona muy bien. Te recomiendo no hagas spam. Te recomiendo que siempre estés capturando correos electrónicos de prospectos y de clientes. Para que tengan una comunicación también por este medio. Porque todavía funciona muy bien. Todavía funciona muy, muy bien. A pesar de que las personas piensen que hay gente que no abre el correo electrónico. Muchos no lo abren. Pero hay un gran porcentaje que sí lo abre. Especialmente cuando son marcas de su confianza. Cuando son marcas a las que ellas les han dado la autorización para enviar correos electrónicos. Entonces como te das cuenta es una herramienta muy, muy fácil de utilizar. La podemos empezar a probar de forma gratuita. Sé que si la lista de contactos va creciendo te va a tocar pagar. Pero realmente vale la pena cuando ya tienes una lista grande de contactos. Porque por acá se generan muchas ventas. Ten digamos como tal la precaución de utilizar la aplicación de forma apropiada. Esta es una de las alternativas que más me gusta. También me gusta Sendinblue. En la parte inferior también te dejo un link de Sendinblue en caso de que quieras probarlo. También tiene una versión gratuita para que lo puedas probar completamente gratis. Y pues posteriormente vamos a hacer un nuevo video de Sendinblue. Porque tiene cosas también muy, muy interesantes. Si este video te gustó te invito a que te suscribas al canal. Que dejes un comentario, dejes un me gusta. Y bueno, te invito también a explorar las nuevas herramientas de MailChimp. Porque por ejemplo esto tiene una serie de automatizaciones muy, muy interesantes. Muy chéveres, muy bacanas que vas a poder utilizar. Y si quieres que hagamos un video de ese tema. Deja un comentario con un emoji de carita feliz. Y lo haremos próximamente en nuestro canal. Un saludo para todos. Nos vemos pronto. Chao, chao.